La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida de un chico. Hasta siempre, comandante. Hasta siempre, comandante. Comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu blamura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta siempre, hasta siempre, comandante. Hasta siempre, hasta siempre, comandante. Comandante Che Guevara. Comandante Che Guevara. Hasta siempre, comandante. Ay, 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 mi comandante. Hasta siempre, comandante. Comandante Che Guevara. Comandante Che Guevara. Nunca te olvidaremos. Nunca, nunca, nunca te olvidaremos. Sí, jak ambandante. Comandante Che Guevara.